Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta conferencia central del primer Congreso Internacional de Psicología en la ciudad de Montevideo. Esperamos que el día de hoy haya sido enriquecedor y disfrutable para todas. La conferencia para entender la intimidad, saberes, sujetos y lenguajes en la etnografía de la vida cotidiana estará a cargo del profesor doctor Francisco Cruces Villalobos, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Con formación en Psicología, Música y Antropología, su trabajo se ha centrado en un extenso recorrido en los estudios urbanos desde el espacio público el espacio institucional y más recientemente el espacio doméstico. En lo que hace a nuestra casa de estudios, hace algunos años que Francisco viene enredando su trabajo con el nuestro, tendiendo puentes de interrogación, de elaboraciones y de sensibilidades, compartiendo la bella cocina de su trabajo, sus preocupaciones, lecturas y producciones en las que hemos sido partícipes, docentes, investigadores, estudiantes de grado y de posgrado. Es así una alegría y un honor presentar esta conferencia y dar la bienvenida al profesor Francisco Cruces. Muchas gracias Carina y muchas gracias a la decana, a la facultad, al Congreso, por este honor, esta responsabilidad también muy grande y esta alegría. En este sitio el honor me puede mucho, porque la verdad que estar aquí intimida. Así que necesitaré de vuestra compañía para poder hablar desde las cocinas, que es lo que pretendo hacer. Voy a hablar de enredos, como ha dicho Carina, porque la vida desde las cocinas y vista desde las cocinas tiene mucho de enredo. Y por tanto, bueno, pues me siento muy honrado y al mismo tiempo siento también que me quedaba muy grande el encargo de hablar de la producción de conocimiento en psicología. Digo, pero es que yo quiero hablar de mi cocina. Entonces me voy a tratar de mantener en un punto de equilibrio entre ese nivel macro de que tenemos la ambición de decir algo grande en un sitio muy grande y también tengo la ambición de que podamos dar un aliento, un espacio a lo pequeño de nuestras cocinas, porque efectivamente quiero hablar un poco desde ahí hoy. Y digo responsabilidad porque siento que en las charlas centrales de este congreso me toca no solo ser yo, sino también representar ni siquiera a la antropología, sino a las ciencias sociales como ciencias que aportan a la producción de conocimiento. Hoy en psicología es una responsabilidad muy grande. ¿Cuántas ciencias sociales hay? También me queda grande. Pero voy a tratar de hacerlo. Esos dos sentimientos están contrapesados con la alegría que me da hablar de mi cocina, de las intimidades de otros, de los espacios domésticos que he venido trabajando en los últimos años y de mi objeto de estudio que yo creo que apunta o empuja en la dirección de una antropología de la felicidad. No voy a hablar de problemas. Los espacios domésticos son lugar de muchos problemas ni de soluciones. Voy más bien a tratar de interrogar a la teoría y a la producción de teoría desde las pequeñas cosas que nos van a contar, desde la etnografía de la vida cotidiana que he podido empezar a hacer. Voy a tratar de ver cómo podemos interrogar nuestra vida cotidiana desde estas disciplinas y al mismo tiempo cómo la vida cotidiana interroga hoy día a la psicología, a la geografía, a la sociología y, por supuesto, a la antropología que es mi disciplina. La producción del conocimiento tiene una historia. Entonces, me empezaría hablando un poco de historia. Lo que voy a hacer a lo largo de mi charla va a tener tres partes. Voy a tratar de ser justo con cada una de ellas. Tengo una proyección que yo utilizo como si fuera una partitura, así que me van a perdonar que no la siga mucho. Yo soy músico de jazz. Los músicos de jazz sabemos que lo que importa es la improvisación. Hace falta que la partitura esté, la vamos a ir siguiendo, pero bueno, me perdonarán si en algún momento me la salto descaradamente y quedan cosas por decir. En las conversaciones siempre es bueno que quede algo por decir, no hay que decirlo todo. Lo que voy a hacer entonces tiene tres partes. En la primera parte me gustaría presentarles un campo, dibujar un campo, recortar de alguna manera qué es esto de la vida cotidiana desde mi punto de vista y cómo han concurrido ahí distintas disciplinas para constituir un objeto de estudio relativamente invisible hasta finales del siglo XX, pero yo pienso que central, absolutamente crucial para entender hoy lo que está pasando en nuestras ciudades, en nuestros países, pero sobre todo en nuestras vidas. O sea, yo creo que es imposible hoy día entendernos sin esto que el sociólogo Anthony Giddens, que es una de mis inspiraciones, llamó el ascenso de la vida cotidiana. La segunda revolución moderna. Si hubo una primera revolución moderna en la constitución del espacio público, estamos en un templo de ese surgimiento del espacio público, entendido como un ágora ciudadana, una esfera donde se ventilan las decisiones nacionales, las cuestiones económicas, políticas, una esfera de racionalidad, de deliberación y de toma de decisiones. Eso es el espacio público. Y esa revolución moderna ha opacado en buena medida el espacio privado, el espacio íntimo, la esfera doméstica, como si fuera un lugar de segundo orden. Si algo ha ocurrido central, pero que es un proceso silencioso y en buena medida invisible en el siglo XX, es que ese espacio ha venido cada vez adquiriendo más visibilidad, más legitimidad y más presencia en el propio espacio público. Con lo cual hoy en día no podríamos entender la realidad, pero sobre todo nuestra propia vida, sino es también desde el peso de esos espacios. Lo que haré entonces en esa primera parte es recortar ese objeto y de alguna forma delinearlo a partir de los autores que he ido siguiendo y de algunas de sus ideas. Decía Julio Cortázar que uno no cita por pedantería, sino para tener cerca a los amigos. A mí me pasa un poco eso. Sencillamente lo que quiero dar aquí es algunas sugerencias, no es una bibliometría ni una lista bibliográfica, Dios me libre, es más bien un conjunto de sugerencias de lectura que permiten entender como un objeto propio ese espacio. Lo segundo que haré será mostrarles un poco de mi propio trabajo, mi granito de arena o de aportación a la etnografía de espacios cotidianos en Madrid, Ciudad de México y Montevideo. Es una etnografía de corte experimental y colaborativa que he estado haciendo con gente a partir del principio de que lo que quería no era meterme en la casa de nadie, sino más bien ofrecer la posibilidad de explorar juntos. Y de esa exploración juntos salieron primero una serie de talleres, como de 40 talleres, y finalmente un corpus de microhistorias, yo le llamo microhistorias del yo, con la cual hicimos una película. No les voy a clavar la película completa, porque además haría el spoiler de la película, pero sí vamos a ver un tráiler como de nueve minutos que elaboramos para esto. Porque yo creo que es importante, la lógica de la etnografía es menos de mostrar que mostrar. Y mostrar a veces es mostrar también con todos los sentidos, con las dimensiones sensuales, relacionales, interaccionales que tiene la vida en los lugares. Y eso es lo que quiere hacer el etnógrafo. Finalmente, en la tercera parte, lo que voy a proponer es una serie de reflexiones. A partir de ese material voy a ver cómo interrogar de una manera más general, o cómo teorizar lo que se ve ahí, en esa descripción de la vida cotidiana. En esa medida me voy a preguntar sobre todo por qué tipo de teorías o de formas de teorizar y de producir reflexión en ciencias sociales y concretamente en la etnografía o en la teoría de la cultura pueden ser más afines o más cercanas a ese objeto particular. Me preguntaré en concreto por la cuestión de los sujetos, los protagonistas de ese espacio, la cuestión de los saberes, qué es producir conocimiento sobre la vida cotidiana, y la cuestión del lenguaje, qué tipo de teorización o de comprensión del lenguaje necesitamos tener para hacer ese trabajo. Entonces, empezando con la historia, miré a los años 80, en realidad esta cita de George Pérez es una cita que se publicó a finales de los años 80, pero él la escribió en un periódico en los años 70, a comienzos de los 70. Yo creo que describe muy bien un momento que podríamos probablemente colocar al final de lo que don Francisco ayer llamaba el modelo 1 y, a lo mejor, al principio de lo que se llamó el modelo 2. Es un momento de interrogación que yo creo que es importante para entender que esos dos modelos vienen en buena medida de un fracaso. vienen de una conciencia de fracaso disciplinar en el sentido de que estaban dejando fuera la lógica de las disciplinas en ciencias sociales. Esto lo cuenta muy bien Sigmund Bauman cuando dice necesitamos en los años 80, necesitamos volver a la experiencia del sujeto, recuperar el sujeto. Y ese retorno del sujeto que se produjo en los años 80 tenía que ver con muchas cosas, pero desde luego había una que era la lógica disciplinar de partir el sujeto humano como si fuera una tarta. ¿Por qué es lo que hacen las disciplinas? Esto es del espacio, es del geógrafo, esto es del tiempo, le pertenece al historiador. Y si es del yo o es del inconsciente o es del comportamiento, pues no, es del psicólogo. Dice, no, es de la sociedad, pues es del sociólogo. Y así fuimos cortando. Lo de la música, pues los musicólogos en España siempre peleaban que la música era suya. Incluso esto me lo dijo en una ocasión un musicólogo bien conocido. Me dijo, ahora los etnomusicólogos os queréis quedar a Beethoven. Pero oiga, es que Beethoven no es de nadie. Vas a decir que Beethoven es tuyo. Así que lo que hemos hecho por una lógica, digamos, interna de las disciplinas es lo que Stuart Hall llamaba patrullar la frontera. Aquí viene un consejo amigo a los que sois jóvenes. No patrulléis ninguna frontera. Porque a veces uno patrulla la frontera de la disciplina y luego la disciplina se mueve y te deja fuera. O sea, las disciplinas tampoco son de fiar. Se vive mucho mejor entre fronteras, en los márgenes. Y eso es justamente lo que ocurrió en los años 80. Entre otros personajes como Sigmund Bauman, cuando dice, es que la experiencia del sujeto lo integra todo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tenemos si vamos fragmentando una cosa, otra cosa, otra cosa? No tenemos la experiencia del sujeto. Justamente el campo de la vida cotidiana es uno de los lugares donde esa experiencia de reintegración se produce. Porque nuestras casas es un lugar donde los fragmentos se unen. Donde pegamos los trozos rotos de quienes somos. Igual que surgió este campo, pues surgieron los feminismos que reclamaban también una cosa transversal. O los estudios de ciencia y tecnología que mencionó don Francisco ayer vienen de esa misma experiencia. Es decir, tenemos que estudiar la ciencia desde fuera de la ciencia. No es historia de la ciencia. Los estudios de ciencia y tecnología justamente lo que hacen es coser los trozos. Los cultural studies que propusieron lo mismo, que no son ni sociología de la cultura, ni historia de la cultura, ni teoría de los medios, ni antropología, sino todas esas cosas juntas. En fin, ese campo está contenido en la pregunta sobre lo infraordinario que os he colocado acá. que a mí me encanta y que no la pongo porque me inspire en George Pérez, que sabréis que es un novelista de esa época, el murió en el año 82. Me dice, la prensa diaria habla de todo menos del día a día. La prensa me aburre, no me enseña nada. Lo que cuenta no me concierne, no me interroga. Ya no responde a las preguntas que formulo o que me gustaría formular. Lo que realmente ocurre, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo. Claro, fijaros, esta es una metáfora hermosísima para un músico, porque lo que ocurre en tu casa a veces es que ni lo oyes, pero las casas están llenas de ruido, suenan. Y esa pregunta del novelista en realidad es un itinerario al que han llegado también los sociólogos, los historiadores de las mentalidades, la gente de Cultural Studies y nos permiten entonces acotar un campo. Ese campo es difuso, no tiene por qué tener límites muy claros, porque por la propia definición un tanto antidisciplinar y es un poco a donde yo quiero llegar, es decir que algunos de estos campos no es que sean interdisciplinares, es que solo se han podido formar con una lógica antidisciplinar, o sea, deshaciendo lo han dado y, digamos, contraponiendo a las inercias propias del campo el interés por objetos que de otra manera no se podían constituir, porque tú no puedes tener una sociología de la vida cotidiana que esté compartimentada en lo que es historia de los interiores, por ejemplo, o de lo que es psicología social del grupo o lo que es teoría de la cultura, necesitas tener todo eso concentrado en el mismo objeto y, por tanto, tienes ese campo borroso donde lo privado, lo íntimo, lo doméstico o los interiores, si añadimos la definición arquitectónica, convergen. No quiero trabajar con un totum revolutum, quiero sencillamente apuntar que ningún recorte, porque además estas cosas no son las mismas, o sea, lo privado apunta a una definición fundamentalmente jurídica o jurídico-normativa, lo doméstico tiene que ver con la reproducción del grupo social, con la reproducción biológica, social, cultural de los grupos, lo íntimo tiene que ver con el despliegue de la subjetividad, o sea, estamos hablando de cosas distintas, pero en nuestras vidas están mezcladas, en el espacio concreto la gente no puede decirte, no, no, es que ahora mismo esta pelea que tengo con mi mujer es una cosa privada, o es una cosa doméstica porque es por los niños, o es íntimo porque somos, como decía un amigo mío, el monstruo de las dos espaldas, quiere decir, que nos hemos construido de una manera que la intimidad está también ahí implicada, son cosas distintas pero se dan sobre ese mismo proceso, entonces, pues ahí os aporto algunos de los autores que permiten de pronto tematizar qué es lo que ocurre ahí, por ejemplo, Ulf Hanners hablaba de cuatro marcos de sentido y decía, está el marco del Estado, está el marco del mercado, está el marco de los movimientos sociales que lo que hacen es agitar la vida privada para llevarla en una dirección o en otra y luego están las estructuras de la vida cotidiana, esas estructuras que en buena medida resultan invisibles son un marco fundamental para entender la sociedad, para entender la vida cotidiana, para entender lo laboral, para entenderlo todo, lo que pasa es que son considerablemente opacas a las lógicas con las que entendemos por ejemplo las relaciones mercantiles o con las lógicas con las que entendemos lo jurídico y las relaciones políticas, es otra cosa y en esa especificidad es que hay que entenderla, yo creo que esa es una buena propuesta antropológica que apunta también por ejemplo en la dirección de Orbar Lofgren cuando habla de Black Box of Everyday Life, yo conocí a este señor que es un sueco ya mayor, yo no sé si ustedes lo han leído a Orbar Lofgren, es maravilloso, yo la primera vez que le escuché era la conferencia magistral de la sociedad, tecnología y folclore y explicaba cómo se hace una maleta, fue una conferencia sobre hacer una maleta y explicaba cómo en el acto de hacer una maleta se anudan tu pasado, tu presente y tu futuro y cómo todos no hacemos de la misma manera las maletas, por ejemplo, la gente que fue llevada a Auschwitz en el año 43 en Francia cuando los meten todos en aquel estadio tuvieron tres horas para hacer una maleta, no sabían dónde iban y se pregunta Lofgren qué metes en una maleta cuando sospechas lo que te puede pasar pero no sabes dónde vas. O sea, actos aparentemente triviales de la vida cotidiana permiten entender estructuras mayores, a veces con mayor fuerza, por cierto, también nos contaba Orbar Lofgren en esa conferencia qué es lo que había o qué se sabía de las maletas de Auschwitz porque las maletas están todavía allí. O sea, esos objetos, bueno, los objetos son muy importantes en la vida cotidiana. Todo esto es para ir viendo cómo ese dibujo que necesariamente borroso no por eso es impreciso. Y dice otra cosa Lofgren, dice, es una caja negra y a lo mejor no es tan malo que sea así porque Lofgren tiene el miedo de qué va a pasar cuando los científicos se tomen el trabajo de ver qué hay en la caja negra y lo destruyan. Entonces, esa es otra parte muy importante de mi conferencia en la que volveré al final. ¿Cómo podemos estudiar esto sin destruirlo? Higemore, Ben Higemore es un inglés de Cultural Studies que está hablando de esto como de lo que no notamos lo que no sentimos lo que no tematizamos lo que no sabemos eso es la vida cotidiana lo que no nos paramos a pensar. Yo no sé por ejemplo con qué mano lo estaba pensando hoy estaba en la ducha y digo con qué mano me ducho primero o sea qué mano utilizo qué parte del cuerpo me froto o sea es un automatismo pero es un automatismo fundamental en mi vida pero no está tematizado no está reflexionado se puede hacer teoría también a partir de eso y como veis bueno pues ahí es separado a Beatriz Colignón que es una de las geógrafas que primero se preocupó por tematizar esto obviamente los geógrafos piensan mucho en términos de interiores de muros de un espacio agotado de qué cosas ocurren ahí hay un texto de Paul Claval hermosísimo en ese libro de Colignón de espacios domésticos donde hace toda una teorización de qué es una casa qué es un hogar a partir de un cierre de muros bueno y con esto voy a acabar un poco mi acotación del campo comentando que en realidad por ese espacio así generado pasan ahora mismo cosas fundamentales para entender la la contemporaneidad el mundo donde estamos en primer lugar esta idea de Anthony Giddens de una segunda revolución moderna que es este ascenso silencioso invisible de la vida cotidiana ¿por qué? porque la pareja público-privado que siempre la enunciamos así siempre ha dado por supuesto que lo privado o lo doméstico mucho más es un aspecto subordinado del por ejemplo del compromiso ciudadano ayer estábamos hablando del compromiso Francisco yo pensaba cuando uno tiene un hijo se te terminó el compromiso el compromiso sartriano este con la disciplina o con el país no vale nada cuando tienes un hijo que te está pidiendo comida así que en buena medida el drama de la vida cotidiana es de verte atado o tirado por muchos compromisos al mismo tiempo y yo creo que desde ahí se piensa mejor muchas de estas cosas ¿no? es una revolución dice Arlie Hochschild una socióloga del trabajo fantástica que escribió un libro que os recomiendo mucho que se llama The Second Shift en los años 80 donde hacía una cosa muy sencilla que era etnografiar en distintas parejas sobre todo de la Bahía de San Francisco cómo repartían las tareas domésticas quién hacía qué es una etnografía maravillosa y qué decían sobre sobre sus repartos ¿no? porque The Second Shift lo que significa es el segundo turno entendéis que era una etnografía en realidad sobre la situación desigual de las mujeres con un discurso igualitario que era lo más gracioso ¿no? ese choque entre ser igualitaristas de discurso y ser profundamente desiguales en la práctica ¿no? así que lo que está en juego también es el reconocimiento de que lo que ocurre ahí en términos de acción es tan importante y tan tematizable como lo que ha desarrollado la ciencia social cuando habla del espacio público que es lo que está en el concepto que a mí me encanta de Jean-Claude Kaufman otro autor francés este es un discípulo de Giddens que además está publicando muchísimo tiene libros sobre por qué cocinamos sobre bolsos tiene un libro que se llama Vuitton hay una etnografía del bolso que es maravilloso o sea pensar lo que hay en un bolso de señoras de caballeros de lo que sea los bolsos son universos en sí mismos que nos hablan de tantas cosas entrecruzadas tiene otro libro fantástico que es el análisis de la pareja por su ropa sucia y dice Jean-Claude Kaufman nadie está casado de verdad o sea no te casa la hipoteca no te casa la iglesia lo que te casa es el momento en que hay que lavar la ropa juntos y hay que decidir si me vas a lavar la camisa esto ha salido en algunos de mis talleres y en un caso fue el comienzo de la luz para una chica que dijo no con este no puedo vivir me ha dado su camisa para que la lave o sea una mexicana no daba crédito pero yo no te voy a lavar tu camisa y cómo no me la vas a lavar y bueno es un analizador fantástico no sólo de quién lava a quién sino por ejemplo Jean-Claude Kaufman habla de la circulación de la ropa en la casa en qué lugares qué rincones va tomando y en fin por terminar un poco esta primera presentación del campo y de lo suculento que puede resultar está el trabajo de Cristina Nippen que es una socióloga ella se llama socióloga cognitiva porque dice es que esta cuestión de privado público la criticamos todo el rato no decimos no tal cual pero esto no funciona pero sobre todo hay una sólida crítica feminista de ese partage pero a la hora de la verdad dice Cristina esto es una cuestión cognitiva quiero decir que tú pones la distinción entre qué es público y qué es privado en distintos sitios hay gente que discute su sexualidad abiertamente de una manera que casi a uno le resulta embarazosa y hay otra gente que es súper pacata para esas cosas su privado digamos que está más escondido entonces dice Cristina hay un trabajo del límite así que la etnografía de lo que ocurre ahí es entre otras cosas una etnografía de cómo esa categoría que sigue siendo central para entender nuestra modernidad y para entender nuestra urbanidad por desgastada que esté por cuestionada que esté sigue siendo central pero necesitamos no sólo construir la barrera sino ser capaces de trascenderla de entrar y salir de vestirnos yo por ejemplo cuando llego a mi casa me he visto de una manera y esto es muy español nos vestimos hechos unos zorros está en una etnografía de David Miller lo dice tenía una alumna que había hecho una etnografía de cómo nos vestimos en casa los madrileños y él lo asociaba con la corona de Castilla y cosas así dice no, estos como eran gentilhombres estaban totalmente abocados al espacio público cuando llegan a casa se ponen unas cosas lo más viejo lo más sucio lo más horrible unas batas unas zapatillas bueno, los españoles esto es una confesión entre que no sé si debía estar haciendo pero si tenéis amigos españoles a lo mejor los vais a ver alguna vez así seguir siendo amigo suyo porque es es una marca cultural o sea, que le vamos a hacer o sea, el trabajo del límite es ese trabajo que necesitamos hacer para poder entrar y salir en esos dos espacios que son distintos y por tanto lo que hay en juego aquí es un régimen de urbanidad como pensamos hoy día el vivir juntos el ser modernos y el estar en el espacio público y relacionarnos con él nada más y nada menos bueno, me he extendido mucho entonces vais a permitir que me salte las recomendaciones bibliográficas al que le interese la charla pues me vais a tener estos días súper encantado de seguir hablando de autores la otra vez que he presentado esto me criticaron mucho algunas amigas feministas porque dije que esto se produce sobre hombros de gigantes ¿por qué? porque tenemos unos antecedentes buenísimos en la teoría social en el trabajo de Erwin Goffman por ejemplo sobre interacción de la vida cotidiana o el trabajo de Henri Lefebvre el urbanista que escribió el derecho a la ciudad pero escribió también un texto precioso que es la crítica de la vida cotidiana está en Simmel en Benjamin y en ese ese autor que os recomiendo mucho que es Michel de Certeau Michel de Certeau hablaba de maneras de hacer finalmente una etnografía de los interiores en nuestra casa siempre etnografía sobre el cómo sobre las maneras porque las maneras es lo que importa lo que vosotros recordáis de cómo cocinaba vuestra mamá no era que hacía huevos fritos es cómo sabían los huevos de mi madre eran distintos porque es la manera en que se hacen las cosas lo que lleva la marca del sujeto y es donde el sujeto muestra sus participaciones y sus pertenencias bueno por tanto hay todo un background anterior a este momento digamos de eclosión de estudio de la vida cotidiana que hay que consultar que es muy rico y efectivamente yo lo que he recuperado son casi todos ellos varones pero además de los hombres o hombros de gigantes entonces podemos tener también los brazos de gigantas y con eso estamos todos contentos que son sobre todo estas autoras que estoy comentando Hochschild Nipper Eng es muy interesante el trabajo de una arquitecta Anne de Bar y una psicóloga social que es Monique Leib que han levantado han hecho un texto precioso sobre la conformación del habitar moderno en Francia en París desde el siglo XVIII hasta el XX a partir de las plantas de los edificios y de los manuales de buenas costumbres que se llamaban manuales de savoir vivre fijaros que bonito o sea de saber vivir son manuales de saber vivir entre otras cosas enseñaban por ejemplo a las señoras burguesas de finales del XIX cómo se recibía en casa cómo era el ritual de la visita que era central en la socialidad burguesa de París de esos años que en realidad ha conformado la manera en que están construidas nuestras casas o sea fijaros hasta qué punto esto tiene alcance vivimos en casas post-hosmanianas que se han diseñado y se han convencionalizado las convenciones del habitar moderno es este el momento en que se formaron bueno y con esto entonces voy a dar el salto a la segunda parte de mi charla que va a consistir en una mostración voy a presentar muy rápidamente qué es lo que he hecho porque lo que me importa más es que veáis algunos resultados he traído dos películitas una de un taller y otra a partir de los talleres hicimos un ejercicio de antropología visual la primera película que vais a oír se oye peor porque es digamos vida real es un taller en vivo para que veáis cómo trabajo son talleres como decía colaborativos experimentales digamos que es un poco lanzarse sin red como en el circo sin red con todo el riesgo que conlleva convocar a 15 personas para compartir algo de la vida cotidiana que es importante para ellos darles una propuesta de acción colectiva una propuesta de juego de interacción y a partir de ahí pues sobre todo recoger historias buenas historias que es lo que hay en mi etnografía pero primero quiero contaros que yo a esto no llegué por interés intelectual y eso es muy legítimo yo no llegué por digamos a partir de la crisis etnográfica de los 80 ni nada parecido yo llegué a esto porque tuve dos hijos y pasé tantísimas horas en mi casa que entendí que tenía que trabajar sobre esto yo supongo que esto es una experiencia histórica porque los varones de la generación anterior casi todos mis profesores por ejemplo son feministas y decían que eran feministas pero yo decía no pero es que el feminismo no pasa por ahí cuántos culetes has cambiado tú le has puesto la mano en la caca yo decía no es que realmente esto pasa por haber cambiado el pañal y haber puesto la mano ahí este bueno yo le decía esto a Jesús Martín Barbero mi profesor colombiano y se reía mucho para nosotros en España decir culete no es gran cosa no es terrible mi interés por la vida cotidiana pasa por el hecho de que de pronto yo pasaba horas y horas y horas en la crianza de los niños y para mí eso era una experiencia de extrañamiento respecto a lo que yo había esperado que era el compromiso en el espacio público de un joven profesor y esa experiencia por otra parte este bueno yo recuerdo yo iba a la cafetería y estaban allí los profesores hablando de las cosas importantes los profesores y las profesoras que si Bolsonaro que si la política que si los cargos las plazas en España se llaman plazas y todo el rato en la cafetería se habla de plazas pero no se habla de lo que en ese momento me interesaba yo quería hablar de siestas yo quería que alguien me dijera ¿cómo se duerme una siesta cuatro personas juntas? eso es lo importante pero de eso no se hablaba y además estaba casi como feo hablar de eso no era pertinente y entonces yo pensaba bueno ¿y por qué no es pertinente? si la mayor parte del tiempo la pasamos ahí si la mayor parte de las cosas importantes están atravesadas ahí ¿cuál es la no pertinencia de hablar de las siestas o de la leche que beben los niños o de lo que sea o de cómo haces la comida? entonces esta mañana han venido los de la prensa a hablar conmigo de qué iba a contar y tal y en realidad lo que me ha salido es lo que yo hago la mayor parte de mi tiempo que es dar de comer en mi casa yo tengo dos adolescentes mayores y un preadolescente entonces el otro día llegué agotado esto vino a cuento de que me estaban preguntando por el estrés laboral y yo dije no pero si es que lo que hay que entender es la taylorización del espacio doméstico que es uno de los procesos que se da o sea cómo las lógicas laborales de segmentación de cadena de montaje y tal se producen ahí y yo el otro día llegué agotado y estos estaban igual de agotados porque además la escuela es una cosa que decimos que la escuela la educación y tal es terrible o sea ahí vienen los muchachos absolutamente muertos y tú estás también muerto y les tienes que dar de comer ¿no? y yo ya entonces me representé cocinando huevo a huevo ocho huevos fritos dije no puede ser entonces saqué una plancha cuadrada que tengo de estas de hacer carnes inventé los este la fritura ocho huevil ¿no? todo simultáneamente quedaron muy bien solo que tuve que recortarlos como si hubieran pizzas y quedaron huevos cuadrados o sea parecía como en tiempos modernos ¿no? Chaplin en casa eso es la taylarización del espacio y bueno esta foto la pongo solo para deciros que hablar desde ahí es importante o sea si nos creemos el moto reflexivo de las ciencias sociales que dicen no hay un conocimiento que se produzca desde una especie de sitio neutro todo conocimiento está motivado por un punto de vista por un lugar desde el que hablar yo creo que el lugar desde el que hablar ahora pueden ser las cocinas porque hay muchas mujeres en mis talleres que me dicen es que yo quiero salir de la cocina yo no quiero hablar desde ahí y entonces mi pregunta es bueno pero ¿quién va a estar en la cocina? alguien tendrá que entrar si tú sales alguien va a tener que entrar ahí ¿y cómo vamos a hacer? ¿no? ¿y qué cosas se descubren cuando uno realmente entra en la cocina? se descubren un montón bueno esto es solamente para la introducción de los talleres voy a dejaros ver uno de los talleres pero yo juro compañero no debía de quererte ¿le puestas de la escoba madre mía? se me ha ido a la escoba por Dios no te pides que hay que perder si me coja hazlo para una clava niños no sabéis bajar la clava por Dios no sabéis ni adentro ya que tengáis una novia el día que tengáis una novia os va a poner en su sitio los zapatos esos zapatos no te los voy a quitar ahí por Dios por Dios que he pasado la acera ponte otra pase pase siéntese viene de visita al espacio doméstico ¿hacer la casa? si ¿estás en la casa? bueno es muy duro hacer la visita muchas gracias hemos querido poner algo de nosotros mismos aparte de un discurso sobre la casa que es lo último que nos interesa poner un poco de carne en la sala solo un poco mi casa afortunadamente no es exactamente así y yo soy un poco loca pero no suelo andar así en mi espacio doméstico y yo echaba de menos la mesa camilla te lo puedo asegurar de hecho cuando me fui a vivir a Granada recuerdo que la primera casa que adquiría así compartida lo decidí por la mesa camilla o sea tenía una mesa camilla y él albastó su social bajo esa de existencialidad yo por más mañanas normalmente me saludo con la Pauli que es que me parece mucho un personaje que me parece con la Pauli había un trabajo de construcción del personaje Sí, sí, no, pues la Pauli es un personaje encantador y siempre me trae huevos de su granja y se cocina y comenta lo que ha cocinado, consumen con comida y tal. En todas las palas de mi casa, todas, están re plenas de libros. O sea, por segundo paso en mi casa, después de la pared llena de libros, hay tres pilas de libros hacia arriba. Puedo contar que vivo en una casa deshabitada, una casa deshabitada de ti mismo. Y bueno, por ejemplo, hay veces que te he encontrado en el cubo de la basura que hay un elemento como extraño. Y entonces, por ejemplo, te he visto que te regalan flores y tú las cruzas para la basura. Puedes hacer fotos al cubo de la basura con las flores. Yo tenía un libro que se llamaba Cocina para Hijos Emancipados. Y el caso es que, aparte de ese libro, yo cogí otro libro que se llama Tareas Domésticas para Hijos Emancipados. Es una cosa como muy irracional, digo, tiene que venir, ¿no?, lo que hay que hacer. O sea, tiene que haber su procedimiento, unos pasos y unas cosas lógicas. Se convirtió en la habitación en una especie de guarida. Es una guarida, pero como de verdad, o sea, en la que ya nadie entraba porque era tal caos. O sea, allí era entrar y todo por el suelo, nada tenía su sitio, nada estaba, es que nada tenía sitio. Ha habido de todo modo muchos de los elementos del puchero, porque son centrales para pensar lo más importante de nuestra vida. Y que sintomáticamente parece que no está en la discusión sobre la ciudad, sobre el patrimonio. Bueno, veis que os he ahorrado la imagen de ponerme el pañuelo y tal para mostraros cómo lo hago. Pero en los talleres en realidad vale todo porque de lo que se trata es de hacer una performance que de pronto invite a entrar en el juego de contar historias. Entonces lo que inventamos era una variante de esta película de Von Triers que se llama Dogville, pues nosotros hicimos Madridville. Entonces dibujamos en el suelo una especie de espacio doméstico y pedimos a la gente que contara las historias en el lugar del espacio que quisiera. Al final lo de colocarse en el lugar no funcionó muy bien, la gente estaba más cómoda sentada en sus sitios. Pero fueron apareciendo microhistorias que tienen un contenido muy interesante para analizar. Aquí os he resaltado algunas de ellas. Nosotros empezábamos con Pepita y Manolo el estereotipo del hogar, pero estaba la chica que había escapado de sus normas familiares. Esta que dice que escogió su casa por la mesa camilla. En la mesa camilla, aquí a lo mejor no sabéis lo que es, pero la mesa camilla es una mesa tradicional en España que tenía un brasero y así unos faldones, porque en muchos sitios en España no había calefacción y nos poníamos los faldones por encima. Pero había otra chica que se había criado en un apartamento repleto de libros, porque sus padres eran biblioteconomistas y con muy pocas normas. O sea, había toda una elaboración de la casa de referencia, de la casa de los padres y de la posibilidad de crear un espacio propio. Así que, finalmente, lo que tenemos ahí son una serie de microhistorias del yo, es como las he llamado, que nos hablan de una trama, de un sistema de convenciones, que son las convenciones del habitar moderno, y luego de una moral, una cierta moral en este caso es de cómo ego está condenado a hacerse a sí mismo, a hacer su propio espacio, a hacer su propia historia, muchas veces en contraste con las normas que le vienen dadas por la familia de referencia. Los padres, en ese sentido, hacen una figura siempre ambivalente. Son los mantendores del mal gusto o de convenciones sin sentido, porque son refractarios al cambio, pero al mismo tiempo, en todos los fracasos y los golpes que estos chicos se llevan en la formación de su habitar propio, pues son una especie de reservorio también de sentido. Bueno, digamos que la riqueza de historias que recogimos en estos cerca de 40 talleres que yo he ido haciendo a lo largo de los años, porque este que habéis visto es del 2010, pero luego hicimos toda otra serie ya más encaminada a temas específicos de intimidad que tenían que ver con equipamientos, que tenían que ver con la comida. Había uno muy divertido que se llamaba Cantando bajo la ducha, que hacíamos repertorio musical, etc. Entonces, de ahí salió la idea de que la etnografía hablaba por sí sola y que ameritaba realmente que alguno de estos protagonistas se prestaran a contar esto en sus propios espacios. Entonces, era una situación muy abierta donde ellos trabajaban o contaban un poco lo que querían y ha salido una película que se llama El orden que habito, que va a estar colgada en el plazo de dos o tres semanas en la red, en un sitio de la UNED, y os traigo un fragmento para que tengáis una visión más directa de cómo es el material y de qué es lo que cuenta la gente sobre sus espacios cotidianos. Pasó un momento, que deben haber sido unos 20 años, donde no me di cuenta, y en un momento dije ¿pero yo? No era que iba a tener tres hijos, iba a tener una esposa y no sé qué, y se ve que no. Empiezo a entender que lo que necesito es un espacio propio, busco mi espacio propio, porque era una casa de mis padres. Yo miraba y decía, es que este no es mi espacio, no tiene luz, no me gustan los muebles, pero yo no pudiera a mi madre decirle déjame la casa y ya hago lo que quiero con ella, ¿no? Entonces fue como, pues tengo que buscar mi espacio. La casa estaba igual que cuando vivía mi madre con él, solo que con los cajones vacíos de mi madre. Incluso las flores que había cortado ella estaban allí secas y hacía ya más de ocho años que no vivía allí, o sea que... Y lo único que mi padre, por ejemplo, sí había en estos últimos siete años, sí había habitado mi espacio. Él había hecho mi habitación, la había hecho suya. Vengo leyendo un libro, como siempre tengo tres o cuatro con los que estoy trabajando a la vez, los voy dejando por aquí a tu lado, los papeles, los bolis, el teléfono, yo... Y eso para mí no es de su orden, porque en realidad lo tengo todo en la lista, para cuando lo tenga que buscar. Pero siempre que llego a casa, mi chico me ha hecho toda una montaña y me la planta en la mesa de trabajo. Y esto yo lo llevo un poco mal, porque yo la mesa de trabajo la quiero un poquito más despejada, y que me lo ponga ahí, me obliga a tener que ordenarlo, a tener que colocarlo. Y entonces, ay, irrumpe un poco en mi propio caos, que yo en mi propio caos me entiendo bien. Y me fui a vivir solo, y me acuerdo que vivir solo se me había presentado como una cosa formidable, era fantástico. Hacías lo que querías cuando querías y cómo querías. Lo cual era curioso para mí, porque no era tan así, en mi vida hasta ese momento no había sido así, porque había más gente. Y entonces me acuerdo que unas amigas me dijeron, no, vos te podés hacer una cena, ponés las velas, te preparas la cena, y después te sientas y la disfrutas. Y mi primera noche dije, llegué, fui, me hice las compras que tenía que hacer, y me acordé del cuento este de mi amiga. Y dije, bueno, vamos a hacer la cena. Entonces preparé una cena, prendí las velas, puse mantel, que usualmente no pongo mantel, pero bueno, quería recrear un poco el ritual aquel, y me dispuse a comer, a cenar. Yo creo que no pasaron siete minutos como mucho, y ya había devorado la cena, y estaba ahí sentado, diciendo yo ahora qué pasa, que dónde vivir era fantástico, y no había, no había tal, tal cosa fantástica. Así que, esa misma noche, decidí inventar algo que se llamaba el club de los que viven solos. Que termino, termino comprando cosas que no utilizo, desde un rodillo de esos para hacer pasta fresca, que está luego allí, figura un poco allí como pieza de museo, porque no lo utilizo al final, y me dice, qué comodidad tener que hacer una pasta tú cuando ya te la venden hecha, o sea que... o sea, nosotros nos mudamos, y no teníamos ni heladera, ni cocina. Está, teníamos, sí, nuestro colchón, y alguna otra cosa más importante, pero, y el calefón, que lo pusieron el primer día. Pero, en los primeros días, está, no, no teníamos la cocina, por lo tanto esos días, nos hicimos unos sándwiches, y el agua la tomábamos, más así, este, natural, como venimos a nave. Había como una necesidad de habitar el lugar, de habitar, de instalarnos, pero no de llenarnos de cosas, no, o sea, no de tener olla, sí son necesarias, me hubiera dado otra ayer, estamos pasionando fideos en un sartén, y lavando, y salteando, no sé, hacer un pecado o algo, pero, sí, es una necesidad, tener cosas, pero, era más la necesidad de habitar el lugar. y, entonces, uno como que se descarga, y limpia, así, a full, como un endemoniado, como que si estuvieras descargando tu ira, y fregás, y, y bueno, y eso, y con agua, así, mojándote, y que no importa nada, que en todos los ámbitos de la vida, vos te mojás el pantalón, y decís, me mojé el pantalón, me mojé el buzo, y ahora tengo que salir, y en ese momento, mojarte, no importa nada, porque estás vos ahí, y no vas a salir, y nadie te va a ver, entonces, es espectacular, estar lavando el baño, que vas a hacer, como ves, el duchero, de esos que se sacan, y empezás a, como si fuera un arma, empezás a enjuagar todas las paredes, y el bidet, y el inodoro, y la pileta, y está genial eso, esta espectacular, este, y bueno, es como una terapia, lavar el baño. Sí, me gusta los espejos. No puedo estar yo, mirándome, o sea, es como, no sé, está bueno, aparte como que refleja, otras partes de cuarto, de repente estás acá, y estoy mirando allá, también. está bueno, como que se te hagan. En esta cama, se toca el techo, sobre todo, la chiquita, disfrutaba de saltar, y hacer vueltas carneros, y, creo que alguna vez, se dieron como algún golpe. en uno de esos avioncitos no volaron ahí, contra el ropero, pero, sí, de los tiempos, creo que donde pasamos más tiempo es en la cama. había unos bolos, un juego de bolos, que compré yo en el rastro, y ese juego de bolos, de plástico, de colores, pues, pues, está ahora por alguna parte de la casa, y ya no es mío, ya es de mi joya, juega él con los bolos. Qué metáfora tan bonita, ¿no?, que los hijos se apropian de la parte infantil de uno. y ya no es mío, que los hijos se apropian creo que esta casa habilita que esos lugares, esos aspectos de uno, se encuentren, se unan y tengan un sentido, que también me parece importante, que lo que uno hace tenga un sentido. bueno, han visto que en realidad el problema en la producción de conocimiento en etnografía es que uno no sabe nada, uno va a descubrir y encuentra perlas, encuentra tesoros, y con toda la responsabilidad que eso conlleva, porque son tesoros, además, que la gente nos ha dado bajo la lógica del don, que es la que gobierna nuestros hogares. El don no te obliga a devolver, te obliga a aceptar la responsabilidad del regalo. Y, claro, cosas como esto de que es es como una terapia fregar el baño, que dice Nayara. O esta otra cosa que cuenta al final Carla, ¿no?, cuando dice es importante que las cosas tengan un sentido y la casa es justamente el lugar donde encontramos sentido a las cosas. Yo, de pronto, cuando la oí decir eso, yo recordaba los días que yo llego a mi casa y las cosas no tienen ningún sentido y uno se cae de bruces en la cama y dice por fin estoy aquí y se pregunta cosas, ¿no? Y dice ¿y para qué hago esto? ¿y por qué me está pasando todo esto? ¿y para dónde voy? Entonces, claro, para mí yo rescataría dos cosas muy importantes a la hora de empezar a pensar la etnografía, ¿no? O a decir ¿qué podemos sacar de todo esto? La primera cosa que para mí fue muy importante es lo bonitos que son los cuentos, lo bien contados que están, lo hermosa que se trata de poner la gente cuando cuenta los cuentos que cuenta, ¿no? La estructura que tienen, la voluntad de forma, que no significa que sean leyendas urbanas o crónica urbana en el sentido de que no son géneros cerrados, son géneros abiertos a la conversación pero que exigen que el que los cuente los cuente bien. O sea, fijaros cómo se ríe la gente cuando este barbudo del taller dice, cuenta esto de me compré un libro para hijos emancipados y a continuación dije y luego compré otro que era tareas para hijos emancipados. Todo el mundo se ríe, ¿no? Porque es de Quevedo, digo, qué bien dicho está. Y cuando Nayara cuenta qué significa fregar un baño pone toda una sensualidad en el hecho de estar fregando el baño, estás solo, estás en tu casa, es la libertad, es el agua, es como un arma que disparas, ¿no? O sea, yo supongo que esto lo coge un publicista y probablemente tendréis un anuncio de cómo fregar el baño y hacer de ello una cosa hermosa, pero eso son las casas. Es imposible pensar la casa, contar la casa sin entender que es un lugar poético no en el sentido de la poesía sino en el sentido del lugar donde le damos sentido a las cosas, donde se produce sentido, donde se inventa sentido, donde se recrea. No es el lugar de la reproducción doméstica. Es verdad que los procesos reproductivos son fundamentales para entender ese espacio, pero una de las definiciones de ese espacio con las que yo más me he tenido que pelear es la tradición marxiana que decía aquello, o sea, los que estudiarais en aquellos manuales de Marta Harnéquer, que decía que el hogar o la residencia era el lugar de la reproducción de la fuerza de trabajo. Oiga, yo no vivo en ningún lugar de reproducción de fuerza de trabajo, yo vivo en un lugar donde se sueña, yo vivo en un lugar donde se vive, donde se inventa, donde se crea y ese proceso en realidad nos obligaría a repensar y a discutir todos los procesos vertebrales que habitan ese espacio porque a la derecha por ejemplo le suele encantar decir, no, no, es que vivimos en un momento de perdición de costumbres, todos los niños con sus pantallas, ¿no? Ya no hay, ¿qué es lo que se ha perdido ahí? Se ha perdido la comunidad, se ha perdido la reproducción de una tradición, ya los espacios no son lugares donde se reproduce el sentido y el grupo. Pero la izquierda chacharea exactamente igual, ¿no? Cuando dice no, el mercantilismo, el consumo, la sociedad de consumo, a mí me hace mucha gracia, o sea, yo produzco cuando consumo en mi casa, yo cuando me siento con mi hijo a comer palomitas y ver una de, ¿cómo se llama? El matón este que fue gobernador de California. Eso, con una de Schwarzenegger. Estoy alienado, estoy alienado porque estoy consumiendo con mi hijo, si eso es lo que entreteje la posibilidad de tener un lenguaje común y una experiencia juntos, no estoy alienado, o sea, la condición de consumo y la condición de producción y las relaciones sociales ahí están juntas, se dan simultáneamente. Así que yo lo que siento es la necesidad de pensar estos procesos de una forma más balanceada, primero, que no reduzcan al trabajo del mercado. Es verdad que existe, por ejemplo, comercialización o comoditización en la vida doméstica. Uno de los mejores trabajos de Hochschild se llama así, la comercialización de la vida íntima. Por supuesto que sí, pero si tú no puedes organizar ya las fiestas de cumpleaños de tu niño en tu casa, como las organizaba mi madre, pues vas a una piscina de bolas. Yo no sé si aquí funcionan las piscinas de bolas. Hay piscinas de bolas o no han llegado todavía aquí. Seguís teniendo cumpleaños caseros. Bueno, hay todo un mercado que va generando la posibilidad de externalizar. Ella habla de la externalización de funciones domésticas fuera de la casa. Son lugares donde tú puedes llevar al niño y celebrar allí y está todo más o menos estandarizado, etc. Y, por supuesto, la individuación y la reforma porque, además, los psicólogos, yo soy psicólogo de formación. Aquí me puedo incluir. A los psicólogos nos han formado para reformar. Todo tiene que ser transformado. Yo lo primero que diría, oye, la vida íntima dejémosla en paz para empezar. Entendámosla. Luego podremos reformar lo que sea reformable, lo que haga falta reformar. Pero la idea de la reforma es uno de los procesos fundamentales que atraviesan nuestros espacios. En el Madrid de los 90 te preguntaban cuando tú alquilabas un piso te decían ¿ha hecho ya la reforma? Porque había que reformarlo por dentro. Es decir, había que cambiar todo el mobiliario. O sea, todo el dinero que se producía en la ciudad en los años 90 se fue a los interiores de las casas. Y, entre otras, nos convertimos en la segunda ciudad de Suecia. Porque llegó Ikea y se nos abrieron los ojos a todos los anticonsumistas. Nos fuimos corriendo a Ikea porque encarnaba una nueva manera de vivir a la que queríamos también tener acceso. O sea, que la reforma en este caso a lo que apunta es a la intervención de saberes expertos como los del mobiliario, pero también como los psicólogos o los trabajadores sociales sobre ese espacio que está tremendamente colonizado por distintas expertises disciplinarias que hacen hoy día nuestro mundo de la vida y que, obviamente, hay que tener en cuenta. Pero lo que en ningún caso yo podía evacuar al hacer mi película era esta dimensión poética que yo considero que no es un adorno, es central. Y una de las cosas que estoy descubriendo leyendo, por ejemplo, a Ben Hygmore, Ben Hygmore tiene un par de textos preciosos, tiene uno que se llama Ordinary Lives, Vidas Ordinarias, donde recupera los tratados filosóficos de Hume, de Locke y de otros tratadistas del XVII que hablaban de estética porque la estética no es un adorno, no es una cosa, o sea, esa idea de la estética se reformó, digamos, en el romanticismo como si fuera de las obras de arte, pero la estética de lo que hablaba era de la buena vida. La estética es un tratado de las pasiones. Entonces, esto también apunta a que no podemos hacer una etnografía fría o una comprensión fría de estos entornos, o sea, necesitamos una cierta teoría de los afectos y volver en ese sentido a algo que antes de la modernidad industrial del siglo XIX sí se estaba tematizando, y es que la reforma de las costumbres es también una forma de conocer tus propias pasiones y entenderlas. Y bueno, con esto me voy a encaminar ya al final de mi conferencia, porque estoy agotando ya el tiempo, ¿verdad? Voy a apuntar solamente cuáles son las cuatro direcciones de reflexión que yo propongo o que yo sigo en realidad a partir de esta etnografía. La primera tendría que ver con la idea de una perspectiva histórico-cultural del habitar. Voy a ser muy breve en esta parte, lo voy a dejar más que nada como sugerencias y explicar un poco cada una de estas cuatro ideas, pero no me voy a explayar mucho. Una perspectiva histórico-cultural del habitar implica reconocer que de lo que estamos hablando es de saberes sobre saberes, es decir, que la gente tiene conocimientos, tiene saberes y que nuestros saberes en este caso son de segundo orden. Nosotros aprendemos de lo que nos enseña la gente. Cuando alguien te dice que lava el baño de tal manera o que cría a su niño de tal manera, así se hace, así lo hago yo. Y este carácter de segundo orden de nuestros saberes yo creo que tiene muchas consecuencias, en el sentido de que nuestros saberes son necesariamente reflexivos y no puede haber un saber sobre la intimidad que se imponga desde fuera, porque dejaría de ser íntimo de lo que estamos hablando, es decir, es un saber que necesariamente tiene que escuchar lo que te dice el otro y tiene que aprender de lo que el otro te está mostrando. El segundo aspecto es que se trata de una perspectiva histórica, cultural, porque habla de prácticas significantes, es decir, por lo que tenemos ahí son formas de acción colectiva o individual que producen sentidos, que generan sentidos, desde los objetos más nimios hasta las situaciones más de vida o muerte, pero en las cuestiones más pequeñas de la etnografía aparecen cosas como estas. Hay una persona, por ejemplo, en la película, en el largometraje, que habla de una toalla y dice, cuando yo dejaba la toalla en mi casa mojada me venía un regaño, que si vas a mojar la cama, que si esto, que si lo otro, dice, ahora yo me voy de mi casa y dice, para alguien que haya vivido solo toda la vida, eso no es mayor cosa, pero para mí es mágico porque la toalla sigue en su sitio, es decir, un gran hallazgo, la toalla sigue en su sitio y dice, claro, no tienes regaño, tienes una cama mojada. O sea, las prácticas producen significados y cuando es en relación todavía más significaciones. Bueno, la segunda cuestión en la que querría entrar es sobre la cuestión del sujeto. Me voy a tener sencillamente a la idea del sujeto en relación al hecho de que lo que encontramos en la etnografía es la emergencia de un orden propio y un orden tiene este carácter, nosotros decimos holista, de ser un universo, es decir, no son las personas, no son los objetos, no son las acciones, no son los saberes, no es el ambiente siquiera, son todas esas cosas juntas lo que hace un mundo. Le llama muy bonito Orbar Lofgren con una expresión que es entanglements que yo solamente podría traducir como enredos, por eso me ha encantado que me presentes con los enredos, o sea, lo que hace una casa es los enredos entre las personas, los afectos, los objetos y las acciones y ese enredo es lo que se trata de entender, no de desenredarlo, porque para eso ya está enredado, sino de entenderlo. Esto lo llamaba también muy bonito Goffman cuando describía el sujeto en la presentación de la vida cotidiana y decía el sujeto está en sus pertenencias y en sus participaciones, o sea, el sujeto no es una cosa aislada, no es separada, en eso cierta psicología nos ha enseñado mal cuando dice no, en este experimento participaron 30 sujetos, 50 sujetos y dice pero ¿quiénes son los sujetos? Los individuos, ¿no? Pero es que ser sujeto no es ser individuo en ese sentido contable, autónomo, independiente, ser sujeto es estar enredado en las cosas a las que perteneces y en las cosas que tiene, y eso es importante a la hora de reconstruir quién es el protagonista de la vida cotidiana y finalmente unas palabritas sobre la teoría del lenguaje que creo que necesitamos y es que necesitamos entender el lenguaje no como un vehículo de contenidos estas historias no importan por lo que cuentan por el contenido de lo que cuentan importan por su performatividad por cómo lo cuentan por la potencia que tienen en la vida cotidiana y en ese sentido diría que las lingüísticas la reducción que a veces se hace en términos de teoría de la información del lenguaje de información pues es muy banal porque realmente lo más informativo lo más importante en los usos cotidianos en nuestras casas es justamente lo que parecería añadido extraordinario o usos particulares yo pongo siempre el ejemplo de todos los sobrenombres amorosos que uno tiene y yo hago la genealogía a mí me han llamado desde cerdo salvaje hasta doctor fraude en términos de teoría de la información eso es terrible en términos de una poética de tu propia vida es la manera en que tú puedes pensar como el otro te imagina te deforma te digamos no es la gramática sino esto que llama Lerner comunicación crítica dice ponemos nombres a cosas que son difíciles de nombrar y ese uso del lenguaje es tras el que tiene que ir el etnógrafo no es lo que está dicho sino lo que no está dicho o lo que apenas se puede decir que esa es justamente la función poética del discurso entonces ya aterrizando totalmente y os agradezco los cinco minutos que me he pasado del tiempo unas pequeñas conclusiones la primera cuál es mi perspectiva de trabajo no es la reforma no es la crítica que está muy en boga todo el rato reclamamos la crítica está bien pero yo creo que la crítica tiene que ser siempre sobre todo la crítica filosófica se entendía como como estar en el umbral crítica tiene ese sentido no estás dentro de la caverna ni estás fuera estás en el umbral de las cosas es entrar y salir en ese sentido tenemos que ser críticos pero si no la crítica tiene que ser sobre todo la crítica para uno mismo yo creo que hay un potencial enorme de crítica en el estudio de la intimidad pero fundamentalmente lo que necesitamos es entenderla y lo de la mistificación también es importante porque decía Hochschild dice la intimidad murió y subió al cielo hoy día es súper sexy hablar del espacio íntimo hablar de la creatividad por ejemplo o invocar afectos cuando no tenemos un lenguaje sobre los afectos pero los invocamos todo el rato yo creo que es importante traer la cosa al terreno de su materialidad y aterrizarla la segunda cosa que diría como conclusión es que las cosas más importantes del tiempo contemporáneo las más importantes de nuestras ciudades no es Trump no es Bolsonaro no es Putin ni es Erdogan ni es ninguna de esas cosas que leemos en los periódicos que son muy importantes que hay que entender que hay que actuar ante ellas porque van a tener un impacto en nuestras vidas pero yo lo cierto es que la mayor parte de la gente con la que hablo las cosas más importantes de su vida son lo que le ha pasado al perro el momento que ha tenido con sus hijos la preocupación que tiene sobre su futuro los recuerdos con los que se acompaña en su vida cotidiana unas ciencias sociales que dejaran ese infraordinario fuera estarían faltas para empezar de inspiración para poder pensar los problemas del espacio público por tanto yo creo que el estudio de la intimidad no es una llamada digamos a refugiarse del espacio público es a repensar el espacio público pero no como estamos haciendo muchas veces digamos repitiendo los lugares comunes que heredamos del siglo XIX sobre lo que es el espacio público porque ha cambiado mucho se está transformando entre otras cosas por esto que llamo ahí extimidad y es que los jóvenes irrumpen con su propia intimidad en el espacio público todo el rato y con eso lo transforman y finalmente una inquietud es algo que leí en José Luis Pardo un filósofo español que decía que los científicos sociales cuando trabajamos con la intimidad la destruimos la echamos a perder y que la mejor forma de trabajar con la intimidad él la había encontrado en los novelistas o en los artistas porque dice son los que nos demuestran que una intimidad se puede compartir sin destruirla al hacer una película yo he querido estar en las antípodas del gran hermano o sea no se trata y es una llamada de atención o sea no se trata de aterrizar en las casas de la gente hacer lo que sea se trata justamente de lo contrario de preguntarse cómo esa mariposa tan delicada la puedes de alguna forma recoger sin ponerle los dedos encima porque ya si no has destruido lo que querías estudiar muchas gracias muchas gracias Paco Cruces estamos justitos con el tiempo pero igual vamos a ofrecer la oportunidad de una pregunta hay alguna pregunta para el profesor Cruces alguna inquietud o algún comentario y si no lo dejamos y si no que alguien diga si reconocieron el bolero porque lo he arreglado yo pero es un pero es un temazo cubano de los años 40 exactamente es la última noche que pasé contigo no es por casualidad bueno agradecerle en primer lugar la presentación muy estimulante muy convocante reflexiones y a seguir pensando cuestiones que nos interesan la subjetividad precisamente compartíamos con las colegas aquí subrayando de las múltiples aristas que tiene la presentación digamos el concepto de sujeto que usted propone de subjetividad a la vez donde se distingue el sujeto del individuo el sujeto está enredado en sus cosas en sus pertenencias y en sus participaciones decía y es un concepto que lo tomo y me lo llevo para seguir conversando porque justamente por ese camino iban algunas de nuestras de nuestros análisis de reflexiones justamente en una discusión cada vez más actual en distinguir el individuo del sujeto que hay un deslizamiento hacia el individuo de homologar el concepto de sujeto con individuo aquí nos acerca un elemento para justamente potenciar esa discusión y fortalecer que el sujeto es algo que excede al individuo que está en sus cosas en su subjetividad objetivada podríamos decir siendo Marx está en sus cosas en sus enriedos en sus relaciones en los ámbitos que habitan y eso lo celebro como uno de los aportes de la presentación que es de utilidad para seguir reflexionando otras cuestiones en esto de volver a poner sujeto en el ámbito de lo social de lo socio de lo comunitario de lo inter es en lo inter para nosotros así que muchas gracias por ese aporte pues si yo recuerdo en el seminario de estudios urbanos el primer el primer debate que tuvimos el día que yo pregunté si una red podía ser un sujeto porque todavía estaba empezando todo este tema de las redes sociales por ejemplo y convencionalmente en antropología siempre hacíamos la distinción entre sujetos colectivos grupos y sujetos individuales pero es que las organizaciones son sujetos y las redes sociales son sujetos incluso los objetos entran en ese enredo con los sujetos porque es justamente lo que pasa que su agencia no es autónoma pero es verdad que tiene una agencia enorme sobre nosotros o sea tú dile a tu esposa que vas a cambiar la cama y la primera pregunta va a ser ¿por qué? me dice ¿qué quieres? ¿una king size? o es que ya se nota la marca del cuerpo en el colchón como a mí me ocurrió en un momento dado que ya la cama se había hecho parte de uno mismo en ese sentido tienen una agencia y pocos procesos tan interesantes como estudiar como esa agencia de lo material por ejemplo pues las cosas que tenemos en las paredes yo pienso sobre todo en las frigoagendas no sé si existen ahora aquí estas cosas que se ponen en las neveras y que la familia va apuntando todo lo que eso te da hasta qué punto tu tiempo por ejemplo pues no es tu tiempo es el tiempo tuyo enredado con el de los otros los planes de si hay que hacer la compra de qué se va a hacer de comer etcétera ese enredo bueno una una visita antes de terminar la conferencia de hoy la conferencia de mañana va a ser la entrada por general flores y les agradecemos la presencia y al profesor francisco cruces muchas gracias continuamos con este un placer gracias